En acciones de la Policía Putumayo en el municipio de Puerto Asís, descubren caleta con 68 kilogramos de base de pasta de coca en vehículo de transporte de cilindros de gas, el cual pretendía ser comercializado en expendios de la región. Unidades del Departamento de Policía Putumayo lograron la inmovilización de un vehículo de la empresa Montagás, que se dedica al transporte de cilindros. Este vehículo contenía en su interior 5 cilindros donde venían camuflados 68 kilos de base de coca. Es importante destacar la labor que venía desarrollando el grupo de investigación criminal del departamento para lograr identificar la ruta que tenían estos delincuentes y poder inmovilizar este vehículo y lograr la incautación de los estupefacientes. Según el comandante de Policía Putumayo, por este hecho fue detenido y capturado el conductor del vehículo, natural de Florencia Caquetá. El valor aproximado de este alcaloide supera la suma de 200 millones de pesos.